Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos aquí, miren ustedes, de regreso Ya hace ratito pues, el tío nos comentó que había Le preguntamos si había oficio o algo que ir a hacer con su esposa Porque igual en algo podemos ayudarlo también Y ya fue Isa y su mini grupo ahí Y pues ya fueron ahí a limpiar un poco, verdad Porque eso atrasa, atrasa porque ella no puede hacer fuerza y todo eso Entonces igual los chicos se quedaron aquí, haciendo lo que tenían que hacer Y pues ya estamos, exacto Y ahorita pues ya estamos aquí porque vamos a acarrear las cosas de Doña Cristi Vamos a ir a acomodarnos en un lugar porque ahí sí que desde mañana pues vamos a empezar ahí A desprender todas las tablas, la lámina porque ahí va a ser la casita A la nueva casa y pues muy contento Y pues qué alegría, ¿qué es la Cristina? ¿Cómo se siente? Porque ya anda a mover sus cosas Triste un poco porque ha abandonado su casa, verdad Sí, 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 sí Contenta Y gracias a vos también, verdad Porque me estás animando, verdad Me estás dando ánimo, verdad Porque en verdad yo no mucho me animo Pero gracias por tu opinión también, verdad Te agradezco bastante Por esa gran ayuda que me estás haciendo Gran apoyo para mí, verdad Te agradezco bastante Y a todas las personas también Los que van a ver el video Les agradezco bastante, verdad Los que me van a apoyar Muchas gracias Y Dios me lo bendiga Y que Diositos lo cuide siempre En sus hogares, verdad Exacto Así que vamos, estamos listos Doña Cristi ya sabe que somos Está bien Ahí sí que aquí hay de todo Hay electricista Hay de todo Hay café Ajá Hay café también para tomar ¿Ya pasó de moda el electricista todavía más? Un tex Un tex De comida va a ver panza ¿Para qué hay un poquito? Para tomar café Café Ah, vale Ah, pato Ah, caldo de pato Un guisadito Un guisadito Ah, vale Y frijol A ver también Cuidado, en culebra 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 ¿Por qué les dicen culebra? Ustedes fue ¿Por qué les pusieron ese a poco a Giovanni? Yo así estaba escuchando De que la familia Ustedes lo dicen culebro Así es Zumbador Zumbador Conozco Malen tu zumbador Un zumbazo Un zumbazo Malen tu zumbazo No, estaría bien Vamos a sacar las cosas Y pues en caliente Es cierto A desalojar Todas las cosas Pues Ahí sí que Aquí andamos Todos Aquí andamos Más hay que nos llevamos Permiso Cuando haces trabajo Se va Venite Va para des trabajo Hay que trabajar De que rato Está oliendo su nene Ahí De que rato Yo que era trabajo Pesado Mejor se puede Marquear el nene Vaya Vájale Vaya Hay que sacar Las cajas Las bicicletas ¿Con cuál Ah No hay tanto Son más cajas Con cuál Empezamos Sí Necesitamos Aflojar Algo De que lado Porque desde Ya Cristina Os iban a quedar Aquí todavía Lo que pasa Que nos vamos a terminar Y vamos a estar A la media Ahí también ¿Cuál? Entonces ¿Qué se va a hacer? ¿Las camas Y va a cargar? Eso sí podemos Porque si Si desarmamos Todo Van a entrar No Es que dice Una entrada Para sacar la cama Rápido Un lado Es como Esa columna Que está ahí Desclavarla Sí también se puede Pero no se puede Bien se puede Aquí las camas Salen Como son camas Los roperos Eso sí también Tiene razón Porque en eso No se termina todo Es cierto Pero no Es que estábamos Cuatro por cuatro Nos vamos a las ocho Y un vasito de café Y en la noche ¿Qué? Así es ¿Qué? ¿Qué le parece la idea? Está bien ¿Ah? Pero quita el sueño O sea Imagínese Le levanta El ángel Ay vaya Vamos a cargar Vamos Ahorita me voy a poner También Porque a mí no me gusta No hacer nada ¿Entendés? Ayana Toma tu café No hay nada Ayana Se va a caer Ahí está Ya salió una Siguiente Siguiente Digo yo ¿Cuál es el trabajo Para un hombre? Un hombre decente No 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 Eso Un poco de café ¿Eso es lo que lo llevan los zapitos? Sí, sí, sí Por favor Ah Chefe tiene fuerza Sí, lleve Chefe Ahí está Ya, ya Ya van Ya van Cuidado Cuidado ¿Esto es primero y esa? ¿Cuál? ¿Eso es? Esto Ok Cuidado ahí Cuidado Cuidado ahí Ese está pesado Ayuda ahí Ahí está Híjuela Lo que pasa es que ese está más pesado Sí, es cierto Despacio No, no fue nada Se cayó un cuento No, no, no Despacio Creo que los Lo sacaron mal ¿Cuál va? Dale, pues Bien, bien 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 Levantando Lo que pasa es que eso no va a levantar Va, por eso Levanta un poquito No sale No sale Híjuela Ay, se cayó otra vez Esta cosa Ayuda, yo lo puedo sacar Ayuda a ti Ayuda a ti No, 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 no Ya no sirve Ahí está Ahí está Ahí está Ah, sale de regreso Ah, de regreso Sí 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 Eso Va, ahorita aprobemos La pata Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver qué tal Cómo sale Para acá Para acá No, no, para allá Tiene que salir Para allá Para allá Eso, para allá Ahí está Ya se empezó a sacar las cosas Puro Luis De la 160 Ajá, de la 160 Hay que bajar a la ex Y la ex Y la ex Y la ex Aquí está La lisa Luis Cristina Ahí está la lisa Ella está Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Lo de albín Como eso ¿Para dónde? Para allá Rene dice Cuidado Porque ahí vamos Un poco allá Un poco aquí va La de usted ¿Dónde va a quedar? Esa es porque es tuyo Si, ahí acaben dos Ya fuimos a ver Y pues ahí Solo va a ser un tiempo Que se va a estar Cuidado Cuidado con el palo de atrás Yo creo que para la próxima La otra se trae de este lado Vaya pues ahí está Bueno, ahí levantaron el otro ¿Y si dejemos lo que hay afuera todavía? Es cierto Porque ya no aguanto ¿Pesa? Si eso pesa Ahora para meter Si es esta cosa Esa va primero Es cierto ¿Y si sale mal otra vez? Ahí vamos de nuevamente Porque ya se vino a dejar Una cama Y ahí viene Chepe Con la Camastrofa Como se le llama ¿Qué le llama? ¿Qué le llama Chepe? Y pues todas esas cosas Va a estar por Temporal Porque no va a estar ahí Toda la vida Y pues Ahí gracias a Dios Se va a empezar El proyecto De Doña Cristi Toda persona Pues sueña Con algo bonito ¿Verdad? Y pues Primeramente Dios Se va a terminar Vamos a dejar este video por acá Y continuamos Adiós Adiós ¿Verdad? ¿Verdad?